Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de Bitcoin Hacks. Esta serie de vídeos cortos, por cierto, que estarán disponibles durante un tiempo X. Por eso ponen todos, por tiempo limitado, por tiempo limitado, por tiempo limitado. Este vídeo está por tiempo limitado. ¿Por qué? Porque luego los traigo, va a los cursos de formación. El hack de hoy, súper importante, cuando vayas a trabajar con crypto, lo ideal es que lo hagas en un aparato, en un ordenador, en cada uno lo que pueda, diferente al que haces todo. Evidentemente, sé de buena tinta que no es posible muchas veces y que hay gente que incluso ni siquiera puede hacerlo desde un PC o un Mac. Bueno, pues en tu teléfono. Si puede ser en otro teléfono, mejor. Pero, lo importante, si tú no puedes hacerlo en dos dispositivos, por lo menos utiliza correos electrónicos diferentes. No utilices tu correo electrónico de personal, que utilizas para todo, que le das a todo el mundo, que dejas en todos los sitios de internet, que no sea ese correo electrónico, que sea otro. Ya no es así, que yo sé que muchos de vosotros diréis, joder, es que yo lo hago con el mío. Cámbialo ya, cámbialo. Empieza a cambiarlo en los exchanges, en todos los sitios. Crea uno. Ahora, cuando crees ese email, que no ponga Crypto Master 2024. No me jodas, ¿vale? Que lo que ponga en el correo electrónico no tenga nada que ver con eso. Es mejor que pongas Pollitos 17 o Gatitos 26, ¿vale? O sea, de verdad, que luego es que hay algunos que dicen, no, tengo un correo súper seguro y además es de estos que su hizo, es que no sé qué, y pone soy el Crypto Master de Bitcoin arroba no sé qué punto com. ¿Vale? Entonces ya duda. Mejor una combinación de números y letras y ya está. Eso es lo mejor. ¿Vale? Pero si no, pues pones Pepito Grillo, Pollito 17, yo que sé, cualquier cosa de estas y ya está. Y esto sí, de verdad, esto es un hack de seguridad súper, súper importante. Llévalo a rajatabla, porque de esto depende de que los hackers que están siempre, están en las redes, ¿no? Están buscando, están buscando víctimas y ya ven trader no sé qué. Vamos a por ese que seguro que algo tiene por medio. Ostras, ¿vale? A mí no se me ocurriría ni de coña en el de Crypto News o en el de Crypto Sharks tener algo. No tiene ningún sentido. Pero ninguno. Así que, bueno, si este hack te es útil, si te es útil es porque no lo tienes hecho. Hazlo ya, ¿vale? Dame un like, coméntame algún hack más interesante que pueda haber por ahí y, bueno, compártelo. Como digo siempre, invertir como chacote la guarda de liquidez y que la paciencia os acompañe. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao.